Estamos esperando ya que el presidente electo Luis Sabinader decide ya a los diferentes ministros que son los que van a manejar lo que tiene que ver en vivienda con el INVI donde va a haber incluso unas fusiones y todo se va a manejar desde ahí lo que ha habido ahora esos rumores justamente fruto de la tormenta que tuvimos ahora principalmente en el barrio azul donde año tras año siempre pasa lo mismo y siempre se le ha prometido a esas personas sacarlas de ahí y dotarlas de unos apartamentos, una vivienda que sean dignas para ellos tal cual lo reconocemos que está en nuestra constitución como un derecho fundamental hay unos apartamentos que se construyeron en Aguayo hay rumores de que se construyeron para esa persona del barrio azul las actuales personalidades del gobierno actual pues han dicho que esos apartamentos no se construyeron para el barrio azul las autoridades dicen pero nosotros después del 16 porque todavía no tenemos la facultad para hacerlo vamos a hacer una investigación en lo que compete a mí como diputado actual pues ya estoy haciendo las gestiones para ver que esos apartamentos vayan a las manos que corresponden que son a las manos de los más necesitados y no se los repartan como si fuera ¿cómo se llama eso? una piñata la piñata Gracias por ver el video.